A propósito de la docencia y de los reclamos por mejores condiciones salariales y mayor presupuesto universitario, la experiencia que vamos a conocer hoy en Uno para Todos y Todos para Uno, esta idea de promover las actividades asociativas, cooperativas, está relacionada con profesores de educación física que crearon la COPEF, Cooperativa de Profesores de Educación Física. ¿De qué se trata? Vamos a hablar con su presidente, Elías Adum. Elías, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, todo bien, por suerte. Un gusto. Soy Guillermo Jeremí, nos interesa conocer la experiencia de ustedes, cómo surge, cómo fue gestándose. Bien. Bueno, te comento, yo soy presidente de COPEF, es una cooperativa de profesores de educación física, hasta donde sabemos que es única en el continente, no conocemos de otro proyecto de asociación de profesores. Y eso empezó en 2015, yo a la cooperativa me sumé en 2020, pero eso estaba funcionando. La fundó Elegio Organino, un profesor de educación física, junto a otros compañeros, que decidieron tomar esta forma organizativa para encarar los proyectos de preparación física y de administración de gimnasios. Actividades que son la primera salida laboral que tiene un profesor de educación física, obviamente todo lo que es la educación formal, primario, secundario, tiene un sistema de puntaje en el cual cuando uno se recibe no tiene posibilidad, se tiene que empezar a hacer cursos, etc. Entonces, uno siempre opta por estas primeras actividades. Empezamos con preparación física en un club de fútbol recuperado, el Club Alberdi, y a partir de ahí empezamos a crecer como cooperativa y sumamos el Club Banda Norte, donde históricamente hemos realizado distintas preparaciones físicas. Hoy actualmente estamos con básquet femenino y fútbol femenino, pero antes estuvimos también con fútbol masculino, tanto primera como las categorías juveniles e infantiles. Y además empezamos administrando el gimnasio de Banda Norte también, y actualmente administramos ese mismo gimnasio y un gimnasio en el centro, en Constitución 560. La idea era un poco darle una forma distinta al trabajo del profesor recién egresado, pero todo pensando en que este tipo de actividades no suele tener una remuneración de acuerdo a lo que uno estaría esperando después de que estuviera en la carrera, de recibirse, de haber invertido ese tiempo. Normalmente este tipo de trabajo no tiene una buena remuneración. Entonces, la ayuda de la asociación cooperativa es poder prescindir de un patrón y de esas ganancias generadas por el trabajo distribuirlas entre todos los miembros. ¿Y esa ecuación les resultó positiva desde la experiencia que hasta ahora han desarrollado el IAS? Sí, nos ha resultado positiva. Por suerte hemos podido generar una forma de trabajo en la cual nosotros cumplimos una cantidad de horas y sin importar en cuál de estas unidades, o sea, la preparación física o los gimnasios, y sin importar los ingresos que generen esas unidades, tenemos un retorno de igual cantidad. O sea, cobramos la misma cantidad de plata por hora trabajada sin importar cuánto ingrese el lugar en donde estamos trabajando. Esto hace que, sin importar qué lugar uno esté ocupando, puede generar un ingreso que le sirva. ¿Y diversifican según sus gustos personales o según la demanda que tenga la cooperativa? Digo, porque no es lo mismo ser preparador de un equipo, no sé, de básquetbol femenino, que administrar un gimnasio. Supongo que son dos experiencias diferentes. Sí, obviamente tienen una vinculación que tiene que ver con la preparación física, pero bueno, como vos bien decís, no es lo mismo trabajar con individuos que con grupos, no es lo mismo el gimnasio con sus particularidades técnicas que fútbol o básquet, que hay que saber bien cómo se desarrolla el deporte, los conocimientos, etc. En ese sentido, nosotros nos especializamos en algunas áreas. De los seis compañeros que tenemos hoy, tenemos cuatro especializados en la parte de gimnasio y dos en la parte de preparación física. De preparación física. Y hoy están con capacidad de ampliar la cooperativa, porque supongo que en la demanda también se encontrarán con los recursos humanos que ustedes cuentan, porque lleva tiempo esa actividad. Sí, la capacidad de ampliar siempre está sujeta al desarrollo económico de la ciudad. En ese sentido, este año no estamos teniendo mucha capacidad de proyección hacia afuera, porque es verdad que se está sintiendo en el bolsillo de todos los trabajadores, y obviamente lo nuestro también, bueno, la situación de crisis económica. Está yendo mucha menos gente a un gimnasio. Sí, ha bajado, ha bajado la frecuencia. Si bien ahora estamos en temporada alta, siempre lo que es septiembre, octubre y noviembre, es la mejor época. Ya nuestras proyecciones que estamos haciendo económicas para el año que viene, y sobre todo principio de año, porque diciembre, noviembre y febrero es el trimestre más flojo que tenemos de los cuatro trimestres que trabajamos, siempre es el que menos ingresos tiene. Y bueno, ahora estamos viendo que estamos llegando en una situación, pero ahora la que habíamos llegado el año pasado para encarar este trimestre. Elías, ¿cuáles son las dificultades que se han encontrado para constituirse como cooperativa de profesores de educación física? Bueno, de por sí, la constitución en cooperativa es un trámite bastante nervioso, muy burocrático, que tiene muchas complicaciones. Una vez constituidos dentro de todo, ya que la máquina está andando, se hace fácil sostener el sistema. Principalmente si tenemos un equipo de confianza donde podemos justamente armar una comisión que discuta y trate todos los temas que hay que ir resolviendo. El principal problema lo tenemos en lo que tiene que ver con financiación. La provincia y la Nación tienen distintas líneas de financiación para las empresas. Y las cooperativas tenemos que armar de afuera de todo ese tipo de proyectos. Por ejemplo, lo que es el empleo más 26 y ese tipo de programas que está orientado a las pymes, a las cooperativas. Por momentos quedamos en grises legales donde se nos exige papelería que no es de cooperativas sino de pequeña y mediana empresa y no podemos alceder a esas líneas de financiamiento que nos brindarían alguna ventaja competitiva en relación a una pyme que sí lo puede hacer. ¿En el día a día es más armónico que el trabajo que depende de un patrón? Bueno, nosotros consideramos que sí y por eso sosteremos este esquema. Una cosa es lo económico obviamente, al no haber un patrón esa ganancia se distribuye entre los mismos asociados y por otro lado es justamente la posibilidad de poder uno mismo ser partícipe de la gestión y del avance de la empresa. Eso por ahí uno como empleado que ha vivido también trabajo en relación de prevencia es consciente de que las decisiones las toma el patrón y por algo estás muy cómodo de alguna forma en el trabajo y se modifica y no te piden permiso. En cambio nosotros siempre que haya que modificar algo en el trabajo o vas a que acomodar algo, que tenga que ver con horas, con dinero, etc. Te discute entre todos y la idea siempre es llegar a un consenso general. ¿Y qué creen ustedes que les da como recompensa? Más allá del ingreso, ¿cuál es la otra recompensa? Más allá de mejorarles los ingresos, ¿qué sienten ustedes? ¿Se asumen las responsabilidades de otra manera cuando se está integrando una cooperativa? Sí, sentimos que la otra recompensa es el sentido de pertenencia que le genera a uno con el espacio, ¿no? Uno a donde va siempre, obviamente se desarrolla con cuidado, cuida las cosas, pero acá además tiene una cuestión de decir, bueno, esta nos pertenece a nosotros, este capital que estamos construyendo es nuestro, y inclusive no solo desde lo individual, porque como te digo, Eloy, que fue el fundador de la cooperativa, él cuando decidió tomar otro proyecto que no tenía que ver con la educación física, él se fue, pero lo que él construyó con la cooperativa y el resto de asociados previos que han pasado una vez por la cooperativa han construido, dejan su marca acá y nosotros que nos vamos sumando, tenemos la posibilidad de aprovecharnos de ese trabajo que han hecho ellos y haremos lo mismo si en algún momento abandonamos la empresa. ¿Están reclutando nuevos integrantes de la cooperativa? Ahora mismo estamos tratando de ver si podemos aumentar un poco los horarios en el gimnasio, sobre todo ahora en la temporada alta, hemos probado también algún personal, así que sí, en principio estamos con interés. Es interesante la iniciativa, decías en el comienzo, que creen que es inédita, no solo en la Argentina. Sí, hasta donde sabemos, por lo que sabemos de las inscripciones que hay a nivel nacional, seguro que no, y a nivel latinoamericano, la última vez que habíamos visto el reciclo, tampoco encontramos ningún antecedente. Bueno, felicitaciones por eso, y además por encontrar una salida a las carencias, porque cuando se reciben, generalmente la aspiración inicial de ganar el gimnasio propio, pero si cada profesor se pone un gimnasio propio, primero que se necesitan muchos recursos, no sé cuánto cuesta hoy poner en funcionamiento el gimnasio, porque no son baratas las máquinas, por lo que sé. No, hoy si tuviéramos que montarlo hoy, se nos haría totalmente imposible, porque los costos se han aumentado exponencialmente, y cada máquina, mirá, para que tengas una idea, una de las máquinas más básicas, nosotros tendremos algo de unas 20 o 30 máquinas, una de las máquinas más básicas debe estar en 300.000 y 400.000 pesos. Claro, sí, es muchísimo dinero. ¿Y ustedes ya cuentan con gimnasio propio? Nosotros tenemos algunas máquinas que alquilamos, y tratamos de ir con los años y sumar lo material propio a nombre de la cooperativa. Está bien. Sí, que es fundamental, ¿no? Sí, claro, claro. Para reducir costos. Bueno, gracias por contarnos lo interesante de esta experiencia. ¿Qué edad promedio tienen los profes que integran la cooperativa? La edad promedio está en 27 años. 27. O sea, todos muy jovencitos. Sí. ¿Alguno de ellos venían de experiencias cooperativas anteriores? No, todos nos formamos acá, si bien hay algunos que están hace más tiempo, esta es la primera experiencia que hemos tenido todos. ¿Y tenían el IAS prejuicio con lo cooperativo antes de meterse en la actividad? Sí, por ahí más que prejuicio te diría desconocimiento, de no saber bien en qué consiste. Inclusive, apenas nos sumamos, nos ha costado adaptarnos al sistema porque veníamos con la lógica tradicional, ¿no? Se vengo unas horas, se me pago un salario y se termina. Y, bueno, es todo un proceso que uno va adquiriendo con la práctica de saber que uno también es el dueño de la empresa junto con los demás y que tiene que ponerse de acuerdo para que esto suya adelante, que no lo van a hacer por uno, sino que lo tiene que hacer uno. Mi compañera Mayra te quiere trasladar un último interrogante. Elías. Bueno. Sí. Elías, buenos días, ¿cómo estás? Sé también que realizan viajes, puede ser a la sierra, y realizan actividad física como trekking. Sí, ese tipo de experiencia hemos empezado hace dos años a viajar con los mismos clientes del gimnasio y estamos haciendo el trekking a distintas partes de la provincia. Hemos ido a Pueblo Escondido, también estuvimos por el Chacal, y bueno, la idea es... O sea, no lo hacemos tanto como actividad para pensar en ingresos, sino que una actividad para vincularnos con la comunidad que va al gimnasio, porque es algo interesante sostener eso. Mucha gente se queda del gimnasio, ¿no?, porque le encanta la actividad, que también los hay, pero otros porque encuentran en el gimnasio un lugar de pertenencia donde pueden charlar, tomar unas mates, y hacer este tipo de actividades también que hacía en el grupo humano y que nos hacen entrar en confianza y participar de una actividad allí. Mira que bien, muchísima generación de aspectos que están, digamos, más allá de lo estrictamente comercial que vienen desde esta experiencia. Gracias por contárnosla, Elías, muy amable. Bueno, gracias a todos, muchas gracias. El presidente de la Cooperativa de Profesores de Educación Física, COPEF, que fue creada en el 2015, funciona en Constitución 560, y también en el Club Banda Norte, tiene seis integrantes, tienen para ellos registro único de la COPEF, como única cooperativa de profesores de educación física, por lo menos en la República Argentina. Y creen también que es, a nivel internacional, o por lo menos de Latinoamérica, una experiencia inédita la que se desarrolla en Río Cuarto. Así son, uno para todos.